Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos amigos, de nuevo aquí contigo desde las oficinas de NaturalSlim. Te habla Silvia Colón, nutricionista, dietista, educadora en diabetes y consultora certificada en metabolismo. Qué alegría que nos encontremos de nuevo en esta cita que tenemos semanalmente. Y ahora pues te voy a decir que habrás notado que salí los martes. Te había avisado que iba a salir todos los miércoles a partir de la una de la tarde. Pero por cosas técnicas que pasan, ¿verdad? Porque esto es un universo maravilloso, energético, cambiante. Pues entonces ahora vamos a estar los martes. Los martes a partir de las 2 de la tarde vamos a estar haciendo el Facebook Live de NaturalSlim con la información basada en el libro El Poder del Metabolismo. Este libro tan estupendo del autor Frank Suárez, que es una guía para adelgazar con seguridad con unos alimentos que te van a ayudar a conservar tu salud, a recuperarla si es que la has perdido y a tener mucha energía y a tener un éxito con el proyecto de adelgazar y que no rebotes, ¿verdad? Porque el problema de muchas dietas que recomiendan muchos lugares, inclusive profesionales de la salud, inclusive ahora por las redes sociales, eso está muy común. Pues el problema es que cuando tú llevas esa dieta por un tiempo y no estás muy supervisado, rebotan. Después que adelgazan 20, 30, 40 libras, hay personas que adelgazan más, entonces rebotan y vuelven a obtener, a ganar el peso que habían perdido, las libras, la grasa que habían perdido. Así que bienvenido, bienvenida. Ya sabes, todos los martes a partir de las 2 de la tarde vamos a estar haciendo este Facebook Live para traerte temas de muchísima importancia, temas que te van a ayudar a aclarar las dudas. Si tienes el libro, pues te aclaramos las dudas. Si no tienes el libro, pues te exhorto para que lo adquiera, porque aquí hay una información que esto es oro por los ojos. Mira lo que te digo, oro por los ojos y oro para el cerebro, ojo para la cognición, para el entendimiento. Es un libro fácil de leer, escrito en palabras sencillas, y que te trae ejemplos de menú y unas guías estupendas de cómo adelgazar y recuperar tu salud. Bueno, y el tema que te traigo hoy es un tema importantísimo, que te va a encantar. Mira, menús recomendados para hacer el detox, romper la adicción de los alimentos tipo E. Bueno, un título bastante largo, ¿verdad? Bueno, típico de mí, ¿verdad? Porque yo hablo mucho y así también escribo mucho también. Pero lo quiero enfocar en que entiendas muy bien lo que es un detox, para qué se hace un detox, de qué se hace un detox, cómo es el proceso, cuáles son los beneficios, pero también darte menús posibles que tú puedes hacer. Así que rapidito, ¿verdad? Como siempre te digo, tu lapicito, tu bolígrafo, tu libreta, para que todos los martes tú mantengas esa información ahí y sigas tomando tus notas y tengas mucho éxito en lo que te estamos proponiendo. Bueno, vamos a poner este caso. Tienes mucha grasa, pesas mucho, tienes una talla grande, quieres adelgazar. Has tenido muchas oportunidades para hacerlo. Has llevado a cabo muchas dietas. Todas las que te presentan por tu cuenta con profesionales de la salud supervisándote y no has tenido éxito, bueno, pues yo te ofrezco y te propongo que tú pruebes esta tecnología del metabolismo ideada y probada por el señor Frank Suárez por más de 25 años. O sea que esto es una cosa que no está de moda, ¿verdad? No está de moda porque ahora tú abres las redes sociales y hay tantas modas de tantas dietas y yo me quedo sorprendida porque, oye, yo también miro eso, déjame decirte, yo lo miro, yo lo estudio porque un profesional de la salud como yo, que soy nutricionista dietista, tengo que saber qué es lo que se está hablando, qué es lo que le están recomendando a las personas y es verdad que se da información que es correcta, pero entre la información correcta, mira, ponen cosas que no son correctas y que no son buenas para la salud y que luego las mismas personas tienen unas reacciones negativas como que caen en una sala de emergencia deshidratados, como que caen con problemas gastrointestinales, como que empiezan con vómito, con esas dietas de ayuno y de detox que hacen que es comer un solo alimento y de ese alimento 8, 9, 10, 12, bueno, hay personas que pueden tolerar eso y resistir eso, pero hay personas que sus cuerpos no les toleran eso. Lo importante cuando nosotros te hablamos del libro El Poder del Metabolismo y de NaturalSlim es que aquí todo se hace personalizado. Yo te invito para que tú llames, el teléfono es 763-787-763-2527 y hagas una cita porque puedes gratuitamente venir, se te va a dar una orientación, se te va a hacer una evaluación gratis para que tú sepas cuáles son las necesidades de tu cuerpo y el plan de trabajo que tú tendrías que desarrollar aquí en NaturalSlim con nosotros. Luego tú decides si quieres entrar o no y la recomendación mía es que si tienes que adelgazar, mira, que lo hagas corriendo, que lo hagas corriendo y no pierdas tiempo porque esto es una inversión a tu vida y a tu salud y de hecho que va a beneficiar también a tu familia. Bueno, pues mira, ¿por qué hacer un detox? ¿Por qué hacer un detox? ¿Por qué desintoxicarte o romper el vicio de los alimentos tipo E? Bueno, porque la mayoría de las personas, en su gran mayoría, sean adolescentes, adultos, personas de mayor edad, desarrollan una adicción a los alimentos tipo E. ¿Qué alimentos son esos? Bueno, los que el autor le llama alimentos que engordan. Y si nos fijamos aquí, ¿verdad? No sé si se ve, ¿se ve allá? Aquí tengo a mi productora Lilo, saludos Lilo, que ya no solo me produce, sino también lleva la cámara muy bien, excelentemente. Los alimentos tipo E, que son los que engordan y son enemigos del control de la diabetes, son alimentos que te van a producir mucha reacción de insulina en tu cuerpo. Los comes, sube mucho el azúcar, sube mucho la insulina y entonces se produce grasa. Esos alimentos son carbohidratos refinados, almidones y azúcares mayormente. Ahí está el pan, la pasta, las harinas, el arroz, los cereales, los plátanos, los guineos o bananas, la papa, todos los tubérculos, el azúcar, los dulces, los chocolates, la leche, los jugos de fruta y los refrescos azucarados. Las personas desarrollan adicción a esos alimentos y fíjate que realmente la adicción es al azúcar, porque tú te comes un pedazo de pan y eso es lo que se convierte en azúcar. El placer que eso te da, ¿verdad?, de que se convierta en azúcar, porque eso genera una cantidad de sustancias en tu cuerpo que te dan placer, pues hace que tú te conviertas en un adicto. ¿Y qué es una adicción? Bueno, pues una adicción es algo que te domina, que te controla, que puede contigo, que te manda, que manda en tu cuerpo. Tu cuerpo te pide pan. Fíjate lo que es una adicción. Tú has visto aquí en Puerto Rico un anuncio que dice, me despierto pensando en, y dicen el nombre de una compañía, ¿verdad? Me despierto pensando en pan. ¿Tú te despiertas pensando en pan? Me despierto pensando en jugo de naranja o de china. Me despierto pensando en una dona, en leche. Bueno, si tú te despiertas pensando que vas a desayunar y que lo que quieres comerte es un plato grande de un cereal caliente con leche y azúcar, como es la avena, la farina, la harina de maíz, todo lo que tiene trigo, los cereales que son de caja, que luego le pones leche, que luego le pones azúcar. Entonces, si tú te despiertas pensando en eso, pues es muy seguro que tengas una adicción. Y de hecho, yo tengo amigas que me dicen, es que yo no puedo estar el día entero si yo no me como ese pedazo de pan por la mañana. Bueno, lo que hace ese pedazo de pan por la mañana es que te sube el azúcar muy rápido por las nubes y luego no puedes tener el control de la glucosa en todo el día porque ese azúcar se fue en un pico por las nubes. Y entonces, aunque tú quieras tratar de controlar eso, pues ya no puedes porque ya en el desayuno eso se echó a perder. Hiciste un desastre. Hay otro anuncio que dice el cuerpo te la pide. Y ese es de una cervecita, ¿verdad? Bueno, cuando el cuerpo te está pidiendo alguna sustancia que no es beneficiosa para tu salud, que podría ser dañina, de hecho consumida en grandes cantidades, porque mira, tú tomas una cervecita muy de vez en cuando y un día que hace mucho calor, eso no te va a matar. Pero si tú sales por ahí y el cuerpo te la pide, pues eso habla de una adicción. Así que si tu cuerpo te domina a ti y te pide dulces, chocolates, refrescos o sodas, te pide mantecado, te pide donas, pan, arroz, papas, es seguro que tienes una adicción. Y la adicción a los carbohidratos refinados es algo que va a impedir que tú puedas hacer ningún procedimiento, ninguna dieta, ningún plan. No te vas a adherir, ¿verdad? Los profesionales de la salud llamamos a eso adherirse, adherirse a una dieta, a un tratamiento. No puedes adherirte, no lo puedes hacer porque te domina la adicción. Así que un paso vital, importante, es hacer el detox. Bueno, es importante también decirte que se ha comprobado que la adicción al azúcar es más fuerte que la adicción a la cocaína, al alcohol, a las anfetaminas, ¿verdad? Que son drogas, las anfetaminas son unas drogas que sobreestimulan el sistema nervioso y que dan una sensación de euforia, de ave maría, me subo por los árboles y disfruto tanto, pero cuando eso baja tiene que venir la otra anfetamina porque si no te quedas así, low y down. Y el alcohol pues tiene un efecto depresivo en la gente, pero también causa adicción. Pero el azúcar es más adictiva que esas drogas tanto legales como ilegales, ¿verdad? Porque hay algunas que son legales. El azúcar es más adictiva que eso, por lo tanto causa más daño a nivel del cerebro que todas esas drogas. Así que a lo mejor uno mira por la televisión de las personas que están metidas en esto de los narcotráficos y de las drogas y tienen compasión de ellos, pero no te estás mirando tú. Con todo ese pan que te comes, todos esos refrescos que te comes, toda esa pizza, toda esa azúcar que le echas al café, todo el jugo que te tomas. También tú estás adicto, perdóname, o adicta. Toda esa barriga así de grande que tienes, esa papada así de grande. Bueno, eso es exceso de insulina porque la insulina es una hormona que produce grasa. Y si la insulina sube es porque comiste mucho alimento tipo E. Así que vamos a continuar aquí. ¿En qué consiste, en qué consiste el detox que nosotros le proponemos a las personas que leen el libro y que vienen a NaturalSlim? Bueno, consiste en un proceso que tiene tres pasos, ¿verdad? Tres pasos. Pero antes que eso quiero decirte que este es un proceso que tiene que ser estructurado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que no es una cosa al garete, ni suelta como gavete, que no es una cosa ahí como sacada de la manga. Yo no sé si me están entendiendo en otros países como Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, gente tan bella y tan maravillosa. Mira, les mando mucho cariño a toda mi gente de Latinoamérica, de México, que tanto me escriben, y a mi gente de Puerto Rico también. Bueno, pero aquí en Puerto Rico decimos que cuando tú no haces algo organizada y ordenadamente, estás al garete. Y a veces la gente dice, bueno, yo me voy a hacer un detox. Y van y compran un producto y se creen que están haciendo una cosa bien hecha. Esto tiene que tener una estructura, ¿verdad? Un orden para hacerse, como lo tenemos acá en NaturalSlim. Además de ser estructurado, tiene que ser planificado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que planificar qué es lo que tú te vas a comer. Mira, tienes que planificar los días que lo vas a hacer. Tienes que planificar unos días previos, ¿verdad? Una pre-preparación. Tienes que planificar qué vas a comer para que hagas la comprita. Y tienes que planificar los suplementos que vas a usar, que se proponen para que también los tengas y los puedas usar. Y lo otro, y muy importante, esto sí que es una cosa vital, es que tiene que ser supervisado. Tiene que ser supervisado por una persona que esté diestra en esto. En el caso de los que tienen el libro, pues puede ser supervisado por sus médicos o por su profesional de la salud. Y en el caso de NaturalSlim, aquí tenemos los profesionales, consultores certificados en metabolismo que supervisan eso. Los médicos con los que yo trabajo, pues también tienen el plan de detox y ellos lo supervisan con sus técnicos o consultores certificados en metabolismo. Así que estructurado, planificado y supervisado. Mira los tres pasos. Número uno, es una dieta, saber que es una dieta que se hace por dos días. Dos días o 48 horas. Y en esos dos días se te va a decir específicamente qué alimentos puedes comer. Yo te los voy a decir ahora. Es una dieta que incluye que tú puedes comer carnes, quesos y huevos. De hecho, nosotros le llamamos así la dieta de la carne, queso y huevo de 48 horas para romper el vicio que tienes por el azúcar por los alimentos tipo E, que son los carbohidratos refinados, los almidones también, además del azúcar. Esta dieta que es de carne, queso y huevo, pues excluye los carbohidratos naturales. Es verdad que para los diabéticos en el libro Diabetes Sin Problemas le hacemos otras recomendaciones y incluimos algo de eso. Pero en este caso de Natural Slim, los que vienen a adelgazar por dos días, 48 horas, carne, queso, huevos. Y ahí tú dirás, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Qué clase de dieta es esa? ¿Cómo la voy a hacer? Tranqui, 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 que yo te voy a decir y te voy a dar muchos ejemplos de qué puede ser un desayuno, un almuerzo, una comida para esos dos días. Mira, si eso no es un sacrificio tan grande. Dos desayunitos, dos almuercitos y dos cenitas o comida. Mira, ¿y qué es eso? En dos días tú te quitas un problema que a lo mejor llevas años con eso. Y no vas a tener esa adicción que te puede arrastrar a una enfermedad grave, una enfermedad devastadora en tu vida. Muy bien, así que lo primero es la dieta. Lo segundo es que solo con dieta, pues nosotros hemos encontrado que eso no es suficiente, que tiene que haber unas ayudas, además de los alimentos, unas ayudas. Y esas ayudas son en forma de suplementos, una suplementación que en este caso, pues nosotros les recomendamos el Magic Mag. El Magic Mag. Es bien vital que si vas a hacer el detox, tengas que tener un suplemento de magnesio. En este caso, citrato de magnesio es el que nosotros recomendamos porque es el más absorbible. Se absorbe rápidamente, entras rápidamente a tu torrente sanguíneo, sabe bien, sabe rico, sabe a limonadita. Se toma a tolerancia intestinal, se toma en unas cantidades pequeñas que no es tanto. Y eso, el efecto que tiene es de calmarte, de tranquilizarte. Es un tranquilizante natural del cuerpo completo, del sistema nervioso, de los órganos. Es un relajante intestinal. Es una maravilla. Es un alimento puro y necesario para la célula. Así que, la dieta con un suplemento. ¿Por qué nosotros decimos que necesitas el suplemento de magnesio? Bueno, porque calma. Y si tú tienes una adicción y te quitan la adicción, bueno, tienes una adicción al pan, te quitan el pan, ¿qué le va a pasar al cuerpo? ¿Qué le pasa? Te voy a decir lo que me contestan a mí en los seminarios. Se tranca. Yo le pregunto a los que participan en los seminarios que yo doy, ¿qué le pasa a un cuerpo cuando le quitan lo que es motivo de su adicción? Sea la cocaína, sea el alcohol, sea la anfetamina, sea el pan, sea el arroz, sea el dulce, sea el refresco, sea el azúcar, sean las donas. Bueno, pues el cuerpo se resiste, se enoja, se tranca, se deprime, empieza a dolerte, te da dolor de cabeza. El sistema nervioso se pone muy alterado porque ahí está habiendo un cambio y el cambio el cuerpo lo interpreta como un peligro, te puedes deprimir. Así que mira, sin que tú tengas miedo de eso, eso se puede hacer correctamente 48 horas con el suplemento porque esto es lo que va a mantener el cuerpo calmado. Y yo te garantizo que lo puedes hacer, yo lo he hecho y los pacientes que están conmigo lo hacen y los que están con los médicos con los que trabajo también lo hacen. Y aquí en NaturalSlim, cuando están en el detox ellos están de show, están ahí, estoy en el detox, como que están haciendo algo bueno por su vida. Y qué bueno es que tú puedas hacer algo bueno por tu vida. Así que bueno, la dieta de dos días, carne, queso, huevo y el suplemento Magic Mag o citrato de magnesio. También tenemos otro suplemento que me gusta recomendarlo que es el Catsorb, el suplemento de citrato de potasio que es muy recomendado porque este suplemento, además de que le da energía al cuerpo, ayuda a que se pueda eliminar los excesos de líquido. Si tú tienes retención de líquido, pues entonces este suplemento va a ayudar a que se elimine el exceso de líquido que tienes retenido. Y cuando uno hace un detox, que también se recomienda mucha agua, mucha hidratación, es necesario eliminar todo ese líquido porque todas esas toxinas se van por ahí, ¿verdad? En la orina se eliminan. Así que es importante el potasio porque el potasio es un mineral que trabaja en par, ¿verdad? Como un matrimonio con el magnesio. Es importante que si tenemos magnesio también tengamos potasio, que es un mineral que nos ayuda a mantener el balance celular y a eliminar el exceso de sal en el cuerpo. Y otro que te recomiendo altamente es el Stress Defender. Fíjate cómo te lo digo, Stress Defender. ¿Qué quiere decir? El que te defiende del estrés. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando tú le vas a someter a un detox, pues él entra en estrés, claro. Es un cambio. Me está haciendo falta el azúcar, la soda, la harina. Y entonces se entra en estrés. Así que este suplemento es un suplemento que nos ayuda a que puedas adelgazar más rápidamente, ayuda a levantar el metabolismo y a la misma vez calma el cuerpo por mediados de las glándulas adrenales. Pues las glándulas adrenales producen mucho cortisol cuando tú tienes estrés. El cortisol hace que se eleve el azúcar en sangre por una señal que se manda al hígado. Eso yo lo he explicado en otros videos y yo sé que tú lo entiendes. Pero cuando vamos a hacer el detox, es bien importante que tengamos estos suplementos. Si no los puedes tener los tres, pues por lo menos nos vamos con el magnesio y mucha agua. Si los puedes tener los tres, mira, eso para ti va a ser un party, o sea, una fiesta en tu cuerpo. Y el cuerpo va a decir, uy, espérate, qué cosa bella, me están quitando el azúcar y me están dando magnesio. Maravilla de la vida. Este ser me ama. Y tienes que amar tu cuerpo. Porque fíjate, tienes un cuerpo. Pero tenemos que saber que ese cuerpo que tenemos no nos puede dominar. No somos un cuerpo. Mira, yo tengo un brazo, pero yo no soy un brazo. Tengo pelo, pero yo no soy el pelo, ni soy... Tengo ojos, pero yo no soy los ojos. Tengo un cuerpo y ese cuerpo es para cuidarlo. Es para tener experiencia, es para llevar una vida buena. Es para expresar sentimientos, expresar emociones. Pero yo no puedo permitir que el cuerpo me domine a mí. O sea, tiene que haber un orden ahí. Quien domina o tiene que controlar el cuerpo es el ser. Así que tú, que eres el ser, el dueño, a poner orden en ese cuerpo que te está pidiendo azúcar y pan y todo lo que no es bueno para ti. Que vas a seguir engordando. Entonces, lo tercero, ya te lo mencioné, pero lo tengo que mencionar correctamente. Es una buena hidratación. Tenemos la dieta, tenemos los suplementos, las ayudas y que estés bien hidratado o hidratada según la fórmula que explica Fran Suárez en el libro El Poder del Metabolismo. Eso ya lo hemos explicado en otros videos. No quiero tomar tiempo volviéndole a explicar porque te quiero dar los menús y no me quiero tardar tanto hoy. Ya voy un poquito ahí hablando mucho. Primero, ¿qué es lo que ocurre cuando tú haces un detox? Lo que ocurre es que baja la producción de la hormona insulina. Y como baja la producción de la hormona insulina, pues entonces no hay esta oportunidad de que se continúe formando grasa en tu cuerpo. Otra cosa que ocurre es que aumenta o sube la producción de la hormona glucagón. Y cuando esa hormona está funcionando en tu cuerpo porque no hay insulina, pues entonces usamos glucagón. Entonces empiezas a quemar grasa. Según como la insulina es una hormona creadora o constructora o fabricadora de grasa, el glucagón es una hormona reductora o quema grasa. Así que fíjate qué cosa más bella poder hacer en dos días la adicción y poner a funcionar el glucagón en vez de poner a funcionar la insulina. Ese es, ¿verdad?, el efecto del detox. ¿Qué se logra cuando hacemos un detox? Pues mira, logras primero que todo romper el vicio. Ya no ser un adicto a los carbohidratos. Logras no tener esa ansiedad o esa urgencia de que quiero pan, quiero pizza. Me levanto pensando en avena, en cereal de caja, que no me gusta decir marca, pero tú sabes qué marca son. Estoy todo el día pensando, ay, me quiero tomar un refresco carbonatado, una soda, me quiero comer un pedazo de pizza. O sea, eso se te quita. No vas a tener esa hambre por esos alimentos. Y entonces, como una consecuencia de no tener esa adicción, entonces tú te puedes adherir al plan y al tratamiento que se te está proponiendo, ¿verdad?, para que tú lo puedas hacer a la dieta 3x1. Después que tú haces el detox, caes rápido en la dieta 3x1 y eso para ti es muy fácil. Así que hay que hacer el detox estructurado, planificado, supervisado, con las ayudas y mucha hidratación y la dieta de carne, queso, huevo por dos días. Bueno, vamos ahora a dar los ejemplos del menú de lo que tú puedes hacer, carne, queso, huevo. Primero voy a hablar aquí de los desayunos. Bueno, lo tengo que leer porque son muchos. Mira, desayunos cuando yo estoy en el detox de carne, queso, huevo. Lo primero que te voy a decir es que el día anterior tú debes de comenzar ya con tu dosis de magnesio para que ese cuerpo descanse, tú puedas dormir, estés relajada. Este es como en el spa, ¿verdad?, porque esto no es para sufrir. Lo bueno con este programa de la tecnología del metabolismo, del libro El Poder del Metabolismo, la dieta 3x1, es que es amigable, es amable, es suave, se hace con facilidad, sin sufrimiento, sin hambre, te lo digo, sin hambre. Así que empiezas desde el día antes comiéndote una dietita 3x1, bajando los alimentos tipo E, comiendo más alimentos tipo A, y entonces el día que decides que lo vas a hacer, ya tú hiciste tu planificación de menú, ya tú hiciste tu nota de compra, ya lo tienes todo. Si lo vas a hacer mientras estás trabajando, pues llévate tu comidita. Si lo vas a hacer unos días que estés libre, pues también es bueno. Así que mira, desayunos para una persona que tiene el sistema nervioso pasivo. Bueno, esto no lo he explicado aquí, pero en el libro lo explica muy bien, ¿verdad?, la diferencia entre un sistema nervioso pasivo y un sistema nervioso excitado. Si tienes una duda sobre eso, debes de ver el video número 199 de Metabolismo TV de Frank Suárez para que sepas si tu cuerpo es pasivo o es excitado. Tiene predominancia un sistema nervioso pasivo o predominancia un sistema nervioso excitado. Sabes que los que tienen predominancia el sistema nervioso excitado, bueno, pues les recomendamos que consuman más carnes blancas, poca sal y poca grasa. Y enfocado en eso, pues te voy a decir lo que vamos a recomendarle para estos dos días a los del sistema nervioso excitado. Y los del pasivo, pues pueden tener carnes rojas, pueden tener un poquito más de grasa y un poquito más de sal, pero solamente carne, queso, huevo, ¿bien? Sistema nervioso, vamos a empezar con los excitados, porque el grupo de los excitados es mayor, y eso se entiende, ¿verdad?, porque estamos viviendo en unas épocas de tanto estrés que de verdad están esos cuerpos que no pueden, el cuerpo se acuesta en la cama, pero tú no puedes dormir y tampoco haces buenas digestiones. Y si tú no haces una buena digestión y tienes mucha molestia intestinal, estomacal, bueno, eso es señal clara de que tienes un sistema nervioso excitado. Y si tienes problemas para dormir, que te duerme y te despierta, 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 te dormiste y una hora te despertaste, te levantaste, cualquier ruido te despertaste. Bueno, eso es característica de un sistema nervioso excitado, así que vamos con los excitados primero. Mira, un sistema nervioso excitado, le podemos decir para el desayuno del día uno, que te puedes hacer una tortilla de huevo, un omelette de huevo con queso fresco del país. Esto en distintos países le tienen distintos nombres, pero es el queso fresco que se hace no industrial, bueno, se puede hacer industrialmente también, es un queso que queda blanco en México, a eso le dicen queso panela, tortilla con queso fresco del país. No le vas a echar ahí ni cebolla, ni pimiento, ni tomate, solamente el huevo y el queso. Y le puedes poner un poquito de aceite de coco, de aceite de oliva o de mantequilla, y un poquitito de sal. Eso te lo vas a tomar con un poco de café negro y vas a tomar agua. Eso es un buen desayuno. Que le quieres echar un poquito de daily creamer. Esto tiene distintas marcas, tiene marca Cremora, viene Coffee Mate, pues podrías echarle al café negro un poquito del daily creamer, o Coffee Mate o Cremora, sin sabor. Porque fíjate que vienen ahora, la gente son bien creativos echándole azúcar a todo, papá. Tenían un producto que era sin sabor. Ahora le ponen sabor a nuez, a vainilla, a dulce de leche, a caramelo, a bizcocho, a chocolate, hasta whisky. Vi uno que decía con sabor a whisky. Y yo dije, bueno, pero ¿y hasta dónde vamos a llegar con esto, con esta industria de los alimentos? O sea, no te dejes engañar. Es tu cuerpo y es tu salud. Y ese gustito que te das ahora te puede pasar facturas rápido. Rápido en tu salud y en tu éxito en la vida. Porque una persona enferma no puede ni siquiera producir ni estar bien en el trabajo. Y eso te arruina totalmente. Así que ya tenemos el primer ejemplo. Si tú eres de la persona pasiva, bueno, pues ahí, en vez de tortilla con queso fresco del país, te puedes comer una tortilla que tenga jamón y que tenga queso suizo. De hecho, la persona que tiene el sistema nervioso excitado puede ponerle jamón a la tortilla también. Pero busca lo que sea low fat, ¿verdad? Bajo grasa. Vienen unos jamones que dicen que vienen al 98% libres de grasa. Imagínate tú qué maravilla. Y cuando yo me criaba eso no lo había. Eso es ahora la modernidad. Así que tú no tienes excusa para hacerlo. Porque ahora hay mucha variedad de productos que son bajo sal y bajo grasa. Bueno, vamos al segundo menú. Si tienes el sistema nervioso excitado, vamos con los pasivos primero. Mira, los pasivos. Huevos a la plancha con queso crema derretido por encima. Eso le da un saborcito tan rico. Puedes tener tocineta y te vas a tomar un tececito de una cosa que se llama lemongrass. Eso no lo vas a endulzar con nada ni con stevia. Solamente que va a echar la hoja de lemongrass. Eso también se llama limoncillo. Limoncillo es una hoja muy perfumada, muy usada por los orientales para hacer sus comidas. Y también viene en hojas secas. Vienen unas bolsitas de hojas secas. Vienen que tú pones tu agua caliente, le echas esas hojitas, luego lo cuelas. No te tienes que comer las hojas. No te las comas para nada porque eso no se necesita. Y tomas ese té con tus huevos a la plancha, con queso crema derretida, puedes ponerle tocineta y también puedes tomar agua. Si tienes el sistema nervioso excitado, pues los mismos huevos a la plancha, pero en vez de usar queso crema, vas a usar queso mozzarella derretido. ¿Por qué? Porque el mozzarella es más bajo en grasa. Y no te estamos recomendando grasa al sistema nervioso excitado. Así que te puedes comer una lonja de jamón bajo en grasa también al 95, 98. Mira, yo lo he visto hasta el 99% y los he probado y tienen buen sabor. Así que mira, no tengas miedo, comete eso. Y también tu tecesito de lemongrass y agua. Así que ya tenemos dos menús. La tortilla y los huevos a la plancha, ambos acompañados con distintos quesos, té o café negro y agua. Vamos al tercero, va a ser un revoltillo, huevos revueltos. Fíjate que son dos días nada más, pero yo te voy a dar alternativas, ¿verdad? Alternativas. Un revoltillo, los que son sistema nervioso pasivo, lo pueden hacer con chorizo. Y se pueden tomar un té de jengibre y canela. Aguas calientes, le echas un pedacito, un trocito de jengibre que se infusione esa agua, lo cuelas y te tomas tu té. Y es delicioso, igual le echas una raja de canela o las dos cosas, lo cuelas y mira, es que tú te vas a sentir que no estás en ninguna dieta. Tú te vas a sentir como una persona que le están permitiendo, orientando, educando sobre cómo comer bien y sentirse bien. Y pensando, claro, que estás logrando vencer una adicción, romper un vicio. Ok, la persona con el sistema nervioso excitado va a ser el mismo revoltillo, pero en vez de usar chorizo va a usar tocineta de pavo, que viene baja en grasa. Y es sabrosa, yo te lo digo porque yo también la he probado. O sea, todo eso que sale nuevo, yo miro la etiqueta, si veo que se puede tener, pues yo lo preparo, lo pruebo y lo recomiendo si lo encuentro bien. Igualmente te puedes tomar tu té de jengibre y agua, fíjate que eso es agua, 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 desde que te levantes hasta que te acuestes. El agua te va a mantener hidratado, te va a mantener con buena energía, va a tener la oportunidad de llevar más oxígeno a tus células. Esas células llenas de oxígeno va a bajar el estrés celular, el estrés oxidativo y tú te vas a sentir bien. Así que agua, desde que te levantas, aún antes de desayunar, en ayuna, agua. Y luego con el desayuno, entre comidas, con el almuerzo, entre comidas y hasta que te acuestes, agua. Otro menú, huevos fritos. ¿Te gustan los huevos fritos? Pues mira, los pasivos se los pueden comer. Fritos con pimienta, comino, orégano, las hojitas que a ti te gusten, ¿verdad? No es moscada, si te gusta, le puedes poner también. Y puedes coger un pedazo de queso. Eso en este caso, como te estoy dando varias alternativas, es un queso guda, que está rico. A mí, por ejemplo, cuando los huevos ya están hechos, me gusta poner el queso por encima para que derrita. Y luego con un tenedor y cuchillo yo me los como. Y eso para mí yo lo encuentro delicioso. La combinación del huevo con el queso derretido lo encuentro divino. Así que huevos fritos con pimienta y comino o cualquier especie seca. Un pedazo de queso guda y un café con cremoras sin sabor y agua, bastante agua. Los excitados, huevos hervidos, no fritos porque ya tienen mucha grasa. Le pones pimienta y comino, te comes un pedazo de queso feta del que es bajo grasa. Y si no te gusta el queso feta, pues mira, queso que sea bajo en grasa. ¿Cuáles son los que son bajos en grasa? Bueno, pues ahí tenemos el mozzarella, el blanco del país, el ricota. Son quesos, son bajos en grasa. Tú escoges el que a ti te guste que sea bajo en grasa. Y de hecho, ya he visto quesos con la etiqueta que dice que son low fat o fat reduced. O sea, reducidos en grasa. Muy bien. Otra alternativa sería una tortilla, omelette, de huevos con atún. En el caso de los que son pasivos, el atún ese que viene empacado en aceite de oliva. Porque tiene su grasita y te va a caer bien, ¿verdad? Un omelette y le puedes echar el atún que viene en aceite de oliva. O sea, te puedes comer un pedazo de queso de papa y te tomas un té de turmeric. Ay, Dios mío, pero qué bueno es el turmeric. Y después tú lo puedes hasta sembrar en tu casa. Y eso nace, el turmeric viene en polvo. Viene seco, ¿verdad? En polvito. Y viene en fresco. Viene fresco, que tú lo puedes comprar en el supermercado. Y coges y lo picas en unas rueditas. Tienes agua caliente, echas el turmeric y lo dejas que eso se impregne y te lo cuelas y te lo tomas. Y eso te va a dar un subidón de energía antiinflamatoria. Es que te vas a sentir demasiado de bien. Ok, y yo te estoy recomendando los teses y las infusiones. Particularmente, perdón. Tomarme un poquito de agua, que es que cada hora hay que tomar agua. Ay, María, qué buena. Oye, como que me quedé ahí un poquito. Bueno, vamos a seguir. Es que yo me emociono mucho, hablo mucho y me emociono. Y entonces, vamos a tomar un poquito más de agua. Gracias, gracias por esperar. Bueno, mira. Te estaba hablando del té de turmeric, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen el sistema nervioso excitado, no, la tortilla o omelette de huevo, pero el atún que sea en agua. Miren uno que le llaman fancy albacore. O un albacore fino. Imagínate que eso es un atún blanco riquísimo. Le botas el agüita y puedes hacer tu omelette o tu tortilla con eso. Eso sirve para un desayuno, pero mira también para un almuerzo. Ay, qué mejor que un omelette de atún. Una cosa deliciosa. Y eso te lo vas a tomar con requesón. O también puedes usar el queso, requesón es el que le llaman corey cheese. Pero puedes utilizar el queso ricotta también o mozzarella. O sea, yo te estoy mencionando alternativas para que no digas, ay, pero todos días comiendo lo mismo. No, mira, tú puedes comer lo mismo y no te va a pasar nada. Pero nos gusta la variedad, ¿verdad? Así que puedes comer distintas variedades de queso que sean, en el caso de los excitados, bajas en grasa. Y los que son pasivos, pues mira, unos quesitos que pueden tener grasa y eso les va muy bien. También te tomas tu té de turmeric y seguimos con agua. Volvemos ahora con un revoltillo de huevo con un crujiente de queso Monterrey. ¿Qué es un crujiente? Bueno, algo que hace crunch. Eso tú lo pones en un sartén que no pega ese queso rallado, ¿verdad? El queso Monterrey o el queso que a ti te guste. Pasivos. Y tú lo dejas que él se vaya dorando. Y él se va a poner bien doradito por un lado, por debajo, y tú lo volteas. Se pone doradito por el otro y queda crujiente. Así que yo puedo hacer un revoltillo y ponerlo sobre ese crujiente. El sabor, la sensación de lo crunchy, ¿verdad? El crujiente. Con el revoltillo. Y si uno lo quiere tan crujiente, pues lo dejas dorado por un lado, pones el revoltillo, que ya tú lo has hecho anteriormente, lo doblas y te comes eso que es una cosa deliciosa. ¿Y quién dice que estás a dieta? Por favor. Puedes comer salchicha. Puedes comer salchicha. Y los excitados, pues un revoltillo, pero en vez de tener el crujiente de un queso que tenga grasa, pues vas a dorar en el sartén ese que no pega, un poco de queso fresco del país que dora. Dora y queda rico y calientito, tibio, así con el revoltillo, es que vas a comer divinamente y puedes tener las salchichas de pavo y de pollo que también vienen. Y finalmente puedes hacer unos rolitos de jamón con queso y te puedes tomar una agüita infusionada con menta. Infusionada quiere decir ya fría, ¿verdad? Que tú pones el agua fría ahí con hielito y coges la menta y le echas las hojitas y lo vas removiendo. Luego lo cuelas y te tomas eso que te da el perfume, el aroma, la frescura de la menta. Y para cuando uno come huevo, que el huevo de verdad tiene su sabor particular, pues cae muy bien, cae muy bien esa agua infusionada con hojas de menta. La persona del sistema nervioso excitado, pues un rolito de jamón, pero esta vez de pavo, que es carne blanca, con queso ricota. Ay, yo me lo comería ahora. Un rolito de jamón le pongo. A mí me encanta el queso ricota. Porque es tan suave, sabe bien neutral y no es salado, y no es grasoso. O sea, que ese rolito de jamón, ¿quieres dos? Cómete dos. ¿Quieres tres? Cómetelos también. Estás en el detox de carne, queso, huevo. Entonces te puedes tomar también el agüita infusionada con menta. Y ya te di, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ejemplos para dos días. O sea, tú no me digas a mí que no hay alternativas. Que sean quesos, huevos, carne solamente. Voy rapidito entonces ahora con el desayuno. Lilo, ¿hoy vamos a tener preguntas o no? No sabemos si tenemos preguntas y si vamos a contestar al aire. Lo que Lilo investiga y me deja saber si vamos a contestar preguntas al aire. Te voy a decir los menús sugeridos para el detox en almuerzos y cenas. Mira, sistema nervioso pasivo. Mira lo que yo digo. Mi esposo tiene sistema nervioso excitado, así que tenemos que ponernos en armonía los dos. Yo, a mí me encantan los caldos. Me encantan los caldos y yo compro gallinas. Cuando voy a hacer el detox, compro dos gallinas. Y entonces vengo, las pico en piezas, la limpio bien y la pongo a hervir con ajo en polvo. Le puedo echar todas las especies secas que yo quiera. Por ejemplo, le puedo echar cilantro, vienen hojitas secas, salvia, romero, orégano. Le puedo poner pimienta, le puedo poner hojas de chile, que tienen un beneficio también para la salud, es estimulante. Así que, tú sazona ese caldo con un poquito de sal, ¿verdad? Bastante agua. Y fíjate que las gallinas aquí en Puerto Rico las venden hasta con los huevitos. Le ponen el hígado. Y eso todo yo me lo como. Así que cuando me llega mi hora del almuerzo, yo tengo mi caldo de gallina hecho con la gallina blandita, saco media gallina, cuelo ese caldo y me como mi media gallina con todo el caldo que yo quiera. Y eso para mí es riquísimo. Yo lo encuentro bien delicioso. En el caso de las personas que tienen el sistema nervioso excitado, bueno, pues le va muy bien la gallina. Le va perfecto. En el caso de los pasivos, pues nos va bien que también sea de carne de res. Comprar la carne de res que viene con hueso para sopa o las masitas si te gusta. Es mejor la de hueso porque entonces tienes como más saborcito. Y le echas todas las hierbas de nuevo, su poquito de sal y te comes toda la carne de res que tú apetezcas, ¿verdad? Te comes bastante buena porción de carne de res y todo el caldo que tú quieras. Tampoco es que te vas a comer dos libras, por favor. O sea, vamos a hablar de que la moderación también es buena. Pero comes carne de res de la que hiciste el caldo y te tomas todo el caldo colado que tú quieras. Riquísimo. Así que tenemos para los pasivos caldo de res colado y su carne de res. Y a los pasivos caldo de gallina o de pollo. Si lo que quieres es un caldo solo y no te vas a comer la carne, por ejemplo, los pasivos pueden tener un pedazo de asado. De asado de res o de ternera lo pueden tener. Y se pueden tomar su café negro y su agua. Los que son excitados. Vamos a suponer que tú no quieres comerte la gallina o que te comiste la gallina en el... Por ejemplo, te la comes en el almuerzo y vas en la comida. Bueno, eso te lo digo más adelante. No quiero enjedarte. Estamos hablando de que el sistema nervioso excitado se come la gallina o no, media gallina con todo el caldo que quiera. Y café negro con agua. Bueno, el otro menú sería, estaríamos hablando de un caldo de pescado para los excitados. El excitado que les recomendamos pescado y les recomendamos carnes blancas, pues puede tener ese caldo de pescado, ¿verdad? Que tú lo haces igual como preparas el de gallina. Lo cuelas, te comes las masas de pescado y todo el caldo que tú quieras. Y ahí lo acompañas con bastante agua o café negro. Bueno, si quieres un poquito de también daily creamer, pues échales un poquito de daily creamer, pero aquí no te estamos recomendando utilizar ningún sustituto de azúcar. Ni stevia, ni ninguno. Ni el azul, ni el amarillo, ni el rosa. Ninguno de esos, ni el verde, ninguno. Porque no queremos esa sensación de dulce mientras tú estás haciendo ese detox. Bueno, lo que sí te quiero decir es que si ese primer día tú optas por hacer el caldo, te puedes comer la media gallina con todo el caldo. Yo por lo menos lo hago de esta manera. Mi sistema nervioso es pasivo. Yo puedo comer también pollo o gallina si yo quiero. Porque mi dieta sería un poquito más liberal. Y me viene bien la carne roja. Pero si lo decido hacer con gallina, como media gallina, en el almuerzo. Y por la tarde, pues entonces me como mi caldo de carne roja. Y ahí pues tengo un buen balance. La persona que tiene el sistema nervioso excitado, si hace mucho caldo y echó dos gallinas, por ejemplo, pues entonces se puede comer media gallina en el almuerzo. Y si quieres, pues por la tarde media gallina más con todo ese caldo. Y pasaste un día de show con huevos, jamón, queso por la mañana, caldo de gallina y gallina al mediodía. Y si quieres, repite el caldo por la tarde. Pero si no, mira, caldo de pescado, caldito de pescado con masa de pescado. No quieres caldo por la tarde porque ya estás tomando mucho líquido. Pues cómete un buen filete de pescado. Un buen filete de pescado que tú lo hayas aderezado con polvito de ajo. Le puedes poner mantequilla, pimienta, comino, orégano. Esas hierbitas que son secas, ese filete de pescado. Y te lo vas a comer con un té matcha. Eso es lo que vas a tomar, ¿verdad? Te recomiendo un té matcha. Es muy bien, muy buen, muy buena bebida para hacerla en el detox. Vamos a repasar aquí. Tenemos los caldos, tenemos las carnes, tenemos el pescado. Vamos a dar un ejemplo ahora del sistema nervioso pasivo que se puede tomar. Por ejemplo, un caldo de huesos. Un caldo de huesos coladito. La receta la tenemos en Metabolismo TV. Pones Metabolismo TV, caldo de huesos. Y te va a salir la receta para hacer tu caldito de huesos. Así que te puedes tomar tu caldo de huesos. Y te vas a comer un steak. O un bistec cebollado. En cebollado no, porque cebollado no. Un bistec a la plancha. Esos son los pasivos. Caldo de huesos y un bistec a la plancha. Un churrasco puede ser. También, o sea, eso cae bien. Puede ser una hamburguesa de carne molida, la cual le puedes poner queso por encima. Y para tomar, bueno, pues agua o un té o una infusión de hojas de menta o una infusión de hojas secas de las que sean. Porque ahí viene desde una que le llaman manzanilla, por ejemplo. Eso viene todo seco. Las infusionas en agua caliente y te tomas tu tesecito. En el caso de los excitados, bueno, pues ahí lo que te proponemos es una pechuga, por ejemplo, rellena de queso mozzarella fresco y agua. Te tomas tu caldo de hueso y como no te vas a comer un steak de carne roja, pues te comes una pechuga rellena de queso mozzarella. Bien rica, bien adobadita, con bastante ajito en polvo y orégano. Y te tomas tu agua. También te puedes tomar tu caldo de hueso, te lo digo, y una pechuga rellena. Hamburguesa. También te puedes comer una hamburguesa, pero en este caso de pollo o de pavo. Mira, vienen riquísimas. Y vienen hasta hechas, ¿verdad? Pero tienes que leer siempre la etiqueta que no contenga ni almidón, ni azúcar, porque a veces le meten unos rellenos, ni aceite de soya. Tendría que ser 100% carne de pavo o 100% carne de pollo. Si no, pues hazla tú mismo, tú mismo o tú misma. Tú puedes hacer esa pechuga a la plancha, al vapor. La puedes hacer a la sartén. O sea, que puedes tener la pechuga rellena, la pechuga al vapor, la hamburguesa de pollo o de pavo, el steak de pavo, el pescado, el caldo de hueso, el caldo de pollo, el caldo de gallina, el caldo de pescado. Óyeme, pero ¿y qué más quieres? Eso es un banquete, pero es un buffet. Eso no es para dos días, eso da para mucho más. El pasivo, pues tiene terneras asadas en su jugo, caldo de carne de res, puedes tener un lomo de cerdo, puedes tener una chuleta, puede ser a la plancha, puede ser a la barbacoa, digo sin salsa barbacoa, pero quisiera a la carbón. Puedes tener el churrasco, la hamburguesa, puedes tener fajitas de carne de res, bien sazonada. Perdón, como que un polvillo volvió. Bueno, termino este Facebook Live diciendo, perdón, como que de momento un polvillito, lo sentí, lo respire. Pero ya estoy bien, tú sabes que yo, eso se me va rápido todo. No recomendamos el stevia para la dieta de dos días, carne, queso, huevo. No leche de coco, no leche de almendra, no vegetales, no cebolla. Lo que sí puedes tener son especies secas. Y con estos menús, pues yo creo que tú puedes escoger dos para el desayuno, dos para el almuerzo y dos para la comida. Y vas a hacer un detox espectacular siempre, ¿verdad? Como te dije, con tu Magic Mag, con tu potasio y con tu Stress Defender, ¿bien? Así que yo creo que si no tenemos preguntas, Lilo, no tenemos preguntas hoy, Lo que te puedo decir es que después que tú termines el detox, entonces comienzas con la dieta 3x1, ¿verdad? Que es la dieta que en otros videos he explicado, pero que voy a continuar explicando y dando ejemplos de menú. Te invito para que todos los martes estés ahí. Te invito para que llames a NaturalSlim, para que hagas una cita y te hagan una evaluación gratis. El teléfono es 787-763-2527. También nos puedes conectar a través de Diabetes Sin Problemas por Facebook. En YouTube, Diabetes TV, licenciada Silvia Colón. También en YouTube, Metabolismo TV. En internet, www.diabetessinproblema.com. Y si tienes alguna pregunta nos puedes contactar por Facebook, que por ahí mismo te vamos a estar contestando. A los que viven en Puerto Rico, pues les digo que voy a tener un curso próximamente en Mayagüez de asesor en metabolismo. Es el sábado próximo. Este de ahora no es el próximo, es el sábado 30 de marzo. El sábado 30 de marzo voy a estar en Mayagüez dando el curso de asesor en metabolismo. No te pierdas esa oportunidad de hacerte asesor en metabolismo. Este es el curso que te prepara para tú entender la dinámica del metabolismo en tu cuerpo y poderte ayudar a ti como ayudar también a tu familia. Así que te espero la semana que viene en otro Facebook Live aquí desde NaturalSlim, la licenciada Silvia Colón. Recuerda que NaturalSlim es el peso que se fue para siempre. Bye. Bye.